Ok amigos, de algún modo quise traer de regreso esta serie Para los que sean veteranos del canal, sabrán que hacía algo muy parecido con mi hermano Pero pues se lo llevó el otro Daniel por un portal a otro universo y me dejó al nuevo Así que, pues ya no se pudo hacer esa serie Para los que no la conocen, ella es mi novia Ángela Las venden en Mercado Libre Ella también es muy gamer Así que en esta nueva serie, si a ustedes les gusta Nos vamos a estar enfrentando ambos en varios videojuegos Por eso se llama Batalla de novios Esta vez estamos en el videojuego de Injustice 2 Un juego que actualmente le hemos estado dando un poco a ambos Yo ya les voy a jugar, pero es mucho que no jugaba Así que creo que es el principal que yo siento que vamos a estar un poco más parejos Las reglas van a ser simples El que gana de dos rondas primero va a ser el ganador de esta batalla Y así va a ser igual en los siguientes juegos, dependiendo de las reglas del juego ¡Hola Mystic Warriors! Para los que no la conocen, yo soy Dan Yo soy Ángela Y el día de hoy nos enfrentaremos en Injustice 2 Ok, ya estamos en el menú del juego Como pueden ver tenemos muchísima variedad de personajes Porque tengo la edición Gold Dorada 2014 Ultimate Pues sinceramente yo me voy más por escoger las mujeres Pero pues mis personajes favoritos de este juego son Leonardo y Sub-Zero Así que vamos a llevarnos primero a Leonardo Que lo tengo mal configurado y luego a... Leonardo Sí, ok ¿Tú aquí tú hacía un mal chiquito? Ah, no, somos enemigos, somos enemigos No, me ganaste Leonardo Ah, yo no sabía que lo ibas a elegir ¿Puedes elegirlo también si quieres? Ah, vale Leonardo Valio Leonardo, yo soy Leonardo Leonardo Multiverso confirmado Vamos a poner una random y a ver cuál es la que... Patio de juegos del guajón Hablando del guasón Yo tengo varios problemas con Batman en Latinoamérica Me desespera que aquí se llame Bruno Díaz Lo otro le estaba diciendo eso a ella Uf, a ver Esa es la próxima No lo sabrás hasta que peleemos viejo Debo dejar la pizza de ajo acaramelado de Mikey What the fuck Ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Ya me acuerdo, me acuerdo Ok, ya me acuerdo Si, si no comento mucho, es una concentración Porque no me sale Y el perro de la vida no me sale Ahí está Tienes que dar una vueltita O más, si sabe, si le sabe, si le sabe Ustedes también comenten si tienen una novia y cuando Porque nosotros jugamos mucho Y no sé, pero ¡Aaah! ¡Oh, si, pero yo, porco! Mikey, eres el elegido Oye No, que pende ¡Aaah! Si me la hizo, estoy bien idiota No, es que la alejé, la alejé No, 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 no Ah, esa Iba a decir esa smash Esa ulti está muy buena Me, me bajó media barra de vida la mierda Ya, muérase, señora Tranquilo, mata Bien Es mi oportunidad de triunfar Tengo mi estrategia preparada Así que veamos Si me sale, soy pro Un Raph Un Mikey ¡Un Mikey! ¡Un Mikey! ¡Y no sale limpio! ¡Perreado! ¡Uy, no se cubre, no se cubre! ¡Bien! ¡No se cubrió! ¿Es para atrás? ¿Cómo es así? Sí, pero como A veces está haciendo algo El personaje no se cubre Ok, eso ya me va a dar la ventaja Yo sentí lo mismo Copiando Yo sentí lo mismo ¡Tú me copiaste a Leo! Yo lo elegí primero No, no No, no No, no, no No, no, no ¿Cómo era el combo? Es que tú si te sabes un combo Ah, la mierda No me doy cuenta de eso Ella sí sabe un combo Que yo no me sale con Leo Y es que saca las espadas Pero ella es de muerta No, 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 mira Ah, la mierda ¿Qué pasó? ¿Cuándo? Ay, ay, no Ay, no Ah, ah, ah Boom No, me mato ¿Ya viste cuánta vida tienes? Y estás haciendo No, pero si me gana Me va a un minuto Con esa vida Voy a llorar Pero no, mira Aquí tengo mis dos ¿Cuál soy yo? Ah, ya vi Sinceramente Sí me dio miedo Mira, me escondí La verdad Sí me dio miedo Ok, muy buen jugador Señorita Gané la primera ronda Es que ya empieza Pero sinceramente Estuvo bien jugado Estaba tomando la distancia Y eso es bueno Siempre juegan con estrategia Y yo tampoco me acercaba Porque me daba miedo De que me sacaran los tres hermanos Y ni siquiera vi su barra especial La verdad No tengan miedo Ay, ¿Quién no se acercaba tan poco? Bueno, la cosa es que vamos 1-0 Si ganó esta Ya gané este video Ok, esta vez me voy a llevar A Sub-Zero Es mi personaje favorito De Injustice Aunque curiosamente Pues es de Mortal Kombat Y pues este que más me gusta De Mortal Kombat también Vamos a poner random Para que no se estén quejando Porque iba a ponerle de hielo Pero ¡Oh, mira! ¡Eso fue! Bien, 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 bien Aquí en los comentarios Vayan poniendo En qué próximos juegos Quieren que nos enfrentemos Porque yo pienso Traer esto como Una serie de vuelta Como les dije Ya tengo una serie con mi hermano Que si la quieren ver Ahí está apareciendo La etiqueta De la lista de reproducción Es todo muy bueno Aunque ya está algo antiguo La verdad Estás conmigo Con mi contra Soy Supergirl Eres mi fan Aquí no está Supergirl Superman Bueno, Supergirl Te lo pasa un poco más Pero Superman es una mierda Aquí en Bici Porque estás chetada ¡A la mierda! ¿Desde dónde me dio? No, espera No, espera Banda, esta sí me la voy a ganar Mira No 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 Yo también puedo Mira, nada más me la voy a Nada más porque me está spameando Me la voy a hacer caer Y me la voy a spamear Si yo no... No, para que vea Qué se siente Ah, qué mierda me tiro Ah, qué mierda No Mira Y ya me la supe Ya me la supe ¿Viste? Ay, me quedé Esa mierda vuela Bueno Oye, me salió ¿Qué? ¿Por dónde le salió? ¿Viste? ¿Cómo? Aventaba Este me debería de ventar un rayito Una bola y nueve Estamos casi igual Estamos casi igual Oh, la mierda Se me olvida eso Yo también ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Avanza! ¡Avanza el imbécil! Es que a veces lo voy por abajo Cuando lo voy a avanzar No, me violó Banda Es que se está pasando Porque tiene los rayitos de homosexual Esa perra Mira A ver, tíramelo otra vez Tíramelo otra vez Tíramelo otra vez Tíramelo así ¡Oh! Ya se fue como lanzarlo Y yo también Acércate viejo Acércate Esa perra Esa perra Esa perra ¡Uah! Es mi oportunidad Mi momento ¡Uah! ¡Uah! Mi momento A ver Mi lado ¡Ahora! ¡Uah! ¡Pum! ¡Uah! ¡No! ¡Si le doy! ¡No! ¡Qué asco! un salto, desperdiciable oportunidad aunque es que spamearle aquí me va a ganar banda me va a ganar oh es que esa perra sale del otro lado ay no me sale la especial no me sale la especial por que no me sale la especial que esta pasando oh fuck oh fuck no me sale la especial no me sale la especial ay ah por que no la de para abajo ah ah tocalo tocalo uy es que no se mueve para adelante ay mori oh estoy muy rara y esta bueno bueno vamos una muy bien empatados 1 a 1 no no se de que esto iba a pasar me senti bien estafado se lo sudo cuando se observa no se mas pero a la mierda vamos a elegir a harley queen el otro que le se por que se esta riendo no ok voy a bajarle el cuin es la tercera que le se podrias decir quien ganó podrias ser los honores de darme el cinturon de esta batalla no yo gané a pesar de eso la batalla estuvo muy buena sinceramente las dos primeras batallas estuvieron mas reñidas en esta siento que tu error fue escoger a canario negro porque es un personaje que casi no le sabe los otros dos personajes que yo yo ya le sabe un poco mas y ademas harley queen es un personaje que yo si le se espero que no sea el ultimo video que hagamos de esta serie porque como les digo se va a convertir en una serie llamado batalla de novios en este caso como les dije en injustices ustedes acá abajo en los comentarios pongan en cuales proximos juegos quieren que nos enfrentemos y obviamente si los tengo y si los puedo grabar porque tengo mas de los mas seguros que si pues seguiremos trayendo gameplays así muchos quieren que les traiga gameplays y creo que es una bonita manera de traerlo comenten cuales personajes de lindjosei se le hicieron mejor si los que elegí yo, los que elegí ella si tambien lo juegan, quien creen que jugo mejor porque a pesar de que yo gané muchos pueden pensar que ella juega mejor teniendo su manera de juego ya saben todo lo que quieran pueden ponerlo acá abajo en los comentarios si les gusto este video pueden dejar su gran dice en un like si no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse por allá bastante siganme en todas mis redes sociales están apareciendo aquí en pantalla y los links están acá abajo en la descripción de este video junto con las redes sociales de Angela a ver si algún día se anima a subir videos otra vez tampoco se olviden de activar la campanita de notificaciones que esta a cabo junto al botón de descripción para que les lleguen notificaciones de cada vez que suba uno de mis videos y no se los pierdan por supuesto y pues bueno Mystic Warriors cuídense que estén muy bien y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós